Biografía de Sergei Doblatov Escritor ruso, UFA, 3 de septiembre de 1941, Nueva York, 24 de agosto de 1990. Su nombre completo era Sergei Donatovich Doblatov. La vida de Doblatov, estuvo dedicada a la búsqueda creativa y llena de contradicciones, fue bastante corta, murió en 1990 a la edad de 48 años. Aunque fue breve, su vida se puede dividir en dos períodos, su expulsión de la Unión de Periodistas Soviéticos en 1978, y su posterior emigración a Estados Unidos, donde fue redactor jefe del periódico ruso The New American. Doblatov nació el 3 de septiembre de 1941 en la ciudad de UFA, en el este de Rusia, donde su familia había sido evacuada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su madre era armenia, su padre judío, y ambos habían formado parte de la escena artística de Leningrado antes de la guerra, su madre era actriz y su padre director de teatro. En 1944, la familia regresó a Leningrado. Hasta los 37 años, Sergei Doblatov vivió en su país natal, la Unión Soviética, y tuvo que soportar la presión ejercida sobre él por sus oponentes ideológicos, quienes declararon que todo lo que escribía era ideológicamente hostil. Sergei Doblatov pasó el segundo período de su vida en los Estados Unidos, donde se hizo famoso por su obra literaria. A lo largo de su vida, Doblatov intentó encontrar una ocupación que pudiera ser su vocación. Pasó la mayor parte de su vida en Leningrado, donde estudió lenguas extranjeras y literatura, abandonando en ambas ocasiones. Fue llamado a filas para el servicio militar y asignado a vigilar campamentos criminales. Escribió que el mundo que lo rodeaba en ese momento era terrible. Ese mundo le reveló al escritor Otro lado de la vida, que luego usaría en su novela del campo de prisioneros La Zona. Su trabajo como corresponsal de un periódico, y más tarde como guía, también le proporcionó una rica experiencia. Lo utilizó en sus novelas Compromís, El Compromiso, y Zapovedinik, Pushkin Hills. Sin embargo, no salió nada de sus numerosos intentos de publicar sus libros en la Unión Soviética. El crítico literario Andréi Arjev, amigo de Doblatov, explicó que sucedió porque uno comenzó a pensar en quién es quién en las historias de Doblatov y fácilmente podría confundirse e incluso molestarse. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana parecía aburrida en el contexto de las escenas creadas por Doblatov. Otro motivo, según el crítico, era que los adversarios del escritor no podían perdonarle sus fuertes sentimientos por nada de lo absurdo de la vida. Sus personajes eran extraños en muchos aspectos, pero tenían personalidad. El escritor no los miró hacia abajo, en cambio, parece que los estaba observando evitando conclusiones categóricas. Su humor era como el de Chaplin, y sus obras estaban saturadas de comedia, ironía, amor y compasión. En 1976, las historias de Sergei Doblatov se publicaron en tres revistas occidentales, Time, As y Continente. Por este motivo, fue expulsado del sindicato de periodistas. El escritor se tomó la noticia con una calma irónica. Tres meses antes de su muerte escribió que mirando hacia atrás en su triste pasado se dio cuenta de que tenía suerte, ya que su debut literario se pospuso unos 15 años y sus primeras obras, de las que luego podría avergonzarse, no vieron la luz. Después de una larga reflexión, tomó la dolorosa decisión de emigrar. En 1978 salió de la Unión Soviética, entrando a los Estados Unidos al año siguiente vía Austria. Vivió en Nueva York donde publicó en el periódico liberal The New American y fue locutor de radios Boboda, Radio Liberty. Vivía, trabajaba y escuchaba música jazz, que adoraba. Una de sus mejores novelas escritas en los Estados Unidos es Inostranca, una mujer extranjera, en la que Doblatov retrata vívidamente su medio, comúnmente conocido como la emigración rusa de la tercera ola. Conocía muy bien las relaciones, conflictos y problemas de sus personajes. Escribió que durante cinco años había estado haciendo todo al revés y no podía acostumbrarse. De esa manera aludió a las diferencias entre la vida en Rusia y la vida en Estados Unidos, destacando el hecho de que los dos países se encuentran en hemisferios diferentes. La vida de Sergei Doblatov en Estados Unidos no fue fácil ni despreocupada. Sin embargo, tuvo la oportunidad de escribir lo que quería sin pensar en las consecuencias. Y aprovechó esta oportunidad al máximo. Durante los 12 años que vivió en Estados Unidos, su popularidad se disparó. Publicó 12 libros en ruso, que desde entonces han sido traducidos a 29 idiomas. El prominente poeta Joseph Brodowski explicó que los libros de Doblatov eran fáciles de traducir como la estructura de sus frases no complicar el trabajo del traductor. Doblatov ganó un premio del Pen Club de Estados Unidos, y sus obras se publicaron The New Yorker, haciéndole el segundo escritor ruso, Vladimir Nabokov, aparecer en la prestigiosa revista. Sergei Doblatov comenzó a escribir libros antes de la emigración, pero a diferencia de autores como Solzhenitsyn y Brodowski, sus obras no se publicaron antes de su exilio. Doblatov emigró para convertirse en un hombre de letras profesional, y estaba orgulloso de haber alcanzado su objetivo. Creó un mundo literario propio y un epígrafe podrían ser las palabras del famoso poeta estadounidense Wally Stevens, el mundo es absurdo y la gente aburrida. El poeta Joseph Brodowski, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1987, fue un gran admirador de Doblatov. Es el único escritor ruso cuyas obras se leerán de principio a fin, dijo una vez Brodsky, y agregó que consideraba que la popularidad de Doblatov en los Estados Unidos era natural, y que preveía que el escritor se volvería tan popular en su país de origen ruso algún día. Las obras de Doblatov finalmente comenzaron a publicarse en Rusia en 1989, y su popularidad alcanzó casi un estatus de culto. «Quiero vivir para ver los días en que nuestra patria deshonrada convertida en espantapájaros del mundo, reviva, y estos serán los días del renacimiento de nuestra sufrida literatura», escribió Sergei Doblatov en su ensayo en 1982. Cruelmente, murió en 1990, justo un año antes del colapso de la Unión Soviética, a la edad de 48 años, antes de que pudiera empaparse de la admiración generalizada de sus compatriotas, y sin la oportunidad de visitar su tierra natal o documentar los cambios que estaba experimentando rápidamente.